Música Esto es salud en buena forma, hoy estamos tratando el tema gases intestinales y tenemos como invitado especial y distinguido al doctor José Peña Rivas, gastroenterólogo con práctica profesional en el hospital metropolitano de Santiago. Doctor, ¿por qué algunos alimentos pueden llevar al exceso de producción de gases? Para contestarte esa pregunta, Lora, permíteme recordarle a la teleaudiencia que las tres fuentes, perdón, las tres fuentes de donde procede el gas que manejamos los intestinos. Una fuente, ya lo dijimos, es el aire que tragamos, pero otra fuente de gas en el intestino son los alimentos. ¿Cuáles alimentos producen más gas? ¿Cuáles alimentos son flatulógenos, como se los llama genéricamente? Bueno, en esa parte yo creo que podemos orientar mucho a la gente con el tema de los gases. Hay alimentos que definitivamente tienden a producir más gas en el intestino. ¿Y por qué? Porque están constituidos por carbohidratos, casi todos son carbohidratos, que no son bien digeridos por el intestino humano porque nos faltan algunas enzimas. Para digerir ciertos carbohidratos, esos carbohidratos pasan al intestino grueso, que es donde están las bacterias, allí son fermentados y de ahí viene el tema de alimentos y producción de gas. ¿Cuáles son esos alimentos? Lo primero es decir de la leche y la intolerancia a la lactosa. Es un problema muy frecuente, muy común en todo el universo, en todo el mundo. ¿Y por qué se da esta situación? Porque hay gente que toma leche y no puede tomar la leche con lactosa, porque entonces, bueno, ya no soportará las ventosidades, los cólicos y hasta la diarrea. Es porque la leche tiene un azúcar que se llama lactosa, que es un carbohidrato, vuelvo a hablarte de carbohidrato, que cuando usted es intolerante a ella, no tiene las enzimas de su intestino para digerirla, esa lactosa, ese carbohidrato pasa al colon y las bacterias del colon entonces fermentan la lactosa. Y ahí viene el tema de un exceso de gases. Pero no solo lactosa, en intolerantes a la lactosa. Está el tema de las leguminosas, los frijoles, la habichuela, las habas, las judías, el gandul. Todos son leguminosas que tienen carbohidratos que no son bien digeridos y a la hora de pasar al colon ahí viene el problema. Aconsejamos siempre, usted tiene problemas de gases, evite consumir granos de leguminosa, sobre todo los granos, porque la crema se puede tolerar. Y en este punto, te recuerdo algo muy cultural nuestro, de nuestra cultura, que es el tema de las habichuelas con dulce. Tú sabes que aquí para nosotros es un plato muy apetecible, usted ingerir habichuelas mezcladas con leche y endulzadas. Eso en otras culturas se considera una bomba para el intestino. Para nosotros es muy sabroso, pero bueno, estamos llevando leche, estamos llevando un frijol, una leguminosa que son productores de gas. Entonces están las leguminosas, habichuelas, gandul, agua, judía, frijol. Están algunos vegetales también como el repollo, el coliflor, que son vegetales poco digeribles y que también provocan gases. La cebolla en exceso. Hay gente que consume cebolla incluso cruda, se la mastica y se la consume en exceso. Si usted tiene problemas de gases, debe evitar la cebolla en exceso también. Y ahí están especialmente los vegetales como el repollo, reitero, el coliflor. Están las leguminosas, que son las más importantes, los frijoles. Y naturalmente el capítulo o el aspecto de la intolerancia a la lactosa. Por ahí andan las cosas en el tema de los alimentos. Y también decir que hay otros carbohidratos como la fructosa contenida en algunas frutas que tampoco la digerimos bien. Por eso si usted tiene problemas de gases, hay ciertas frutas con mucha fructosa que bueno le pueden causar gases evítulos. Ejemplo el melón, para mencionar algunas. Por ejemplo, en cuanto a la intolerancia a la lactosa. ¿Existen conceptos terapéuticos que te pueden permitir la convivencia de la ingestión de leche y alguna sustancia para hacer más sensible el intestino a digerir la lactosa? ¿Cómo se maneja el problema de la intolerancia a la lactosa? Que por ser tan frecuente, es un problema real, cotidiano. Bueno, la única manera que tenemos de poder consumir leche siendo intolerante a la lactosa es o agregando la lactasa a lo que usted consuma, y eso está disponible, la lactasa es la enzima, recordamos, que permite digerir el carbohidrato lactosa. O usted se lo agrega, pero es mucho más práctico, Manuel, consumir leche sin lactosa. Que existe también. Eso está disponible en el mercado en todos los países del mundo. Nosotros actualmente tenemos aquí leche sin lactosa de distintas marcas y todavía más, sin lactosa y sin grasa. Es leche cero grasa, descremada como se llama, y sin lactosa, que es el ideal para una persona que tiene problemas de gases y necesita también limitar el consumo de grasas. Ese no es problema. Hoy día la intolerancia a la lactosa, en los colmados, en los pueblos, donde quiera aparece leche sin lactosa. ¿Y los productos derivados de la lactosa, como los quesos, por ejemplo, los dulces de leche, eso a un paciente intolerante a la lactosa, ¿debe consumirlo, no debe consumirlo, debe ser cierto grado de restricción? Esa es una buena pregunta porque son muchos los derivados de la leche que consumimos en nuestra dieta, desde helado, bizcocho, queso, mantequilla. La leche es un componente importante. Un componente importante en la dieta humana. Así que esa pregunta es muy importante. ¿Cuál es la respuesta? La mayoría de intolerantes a la lactosa pueden consumir los derivados y lo toleran. Por suerte. La mayoría de intolerantes pueden consumir los quesos y los derivados. Porque la intolerancia es relativa en la mayoría de la gente. ¿A qué me refiero con relativa? Es que son personas que si se toman un vaso de leche con lactosa, van a tener síntomas. Pero si consumen un derivado, que es mucho menos cantidad de lactosa, lo toleran. Así que la mayoría van a poder tolerar los derivados. Aparecerán personas que no pueden consumir los derivados y ahí tienen ya muy limitada su dieta. Pero sí, los derivados, la mayoría de los pacientes los pueden tolerar. El problema está directamente más con la leche. Porque este es un problema genético. Les comento que la intolerancia a la lactosa es un problema genético. Es un problema que a partir de los 30 años, sobre todo en personas de raza negra, comienzan a hacerse deficitarios con la enzima intestinal que digiere la lactosa. Y de ahí viene el problema de la intolerancia. Es muy raro la intolerancia en niños. Es mucho más a partir de los 30 años por ser un problema genético que conlleva una deficiencia progresiva con la edad de esta enzima en el intestino. Las leguminosas, ¿se podría hacer un nivel de tolerancia mayor sin que estas causen síntomas si nosotros cuando las ingerimos las masticamos más de lo que las masticamos? ¿O si las podemos procesar e ingerir las procesadas? Se ha dicho en este sentido que, y por cierto, que son las leguminosas los componentes alimentarios más estudiados con el tema de los gases. Si hay estudios en la literatura que tienen cierto valor científico, tienen que ver con el estudio de las leguminosas y los gases. O sea, con estudios para que la gente entienda, con las habichuelas, los aguas, los guandules. Exactamente, los frijoles, las habas, las judías, etc. Entonces, en la parte de estos granos, de estas leguminosas, se ha dicho que con el preparado, que si se mantienen muchas horas previo a cocerlas en agua fría por muchas horas, eso puede reducir. Y algunos que otros consejos en lo que se refiere al procesado, no se ha demostrado que eso ayude. Lo único que sí está claro es que el problema está en la cáscara del grano. Que si usted consume la crema, usted no va a tener el problema. Entonces, cuando le planteamos eso a nuestros pacientes, que gustan mucho del gandul, por ejemplo, nos dicen, y entonces, doctor, ese granito de gandul, que nosotros, bueno, mire, si usted tiene problemas de gases, lamentablemente no puede consumir el grano. Así que lo aconsejable, el que tiene intolerancia, el que presenta problemas de gases intestinales con el tema de los frijoles, es que no consuma el grano. Puede consumir la crema. Esa es la respuesta. Muy bien. Esa producción de gases, volvemos otra vez al concepto de los eructos, para que tú me clarifiques un tema. ¿El eructo debe tener olor o debe ser inoloro para ser un eructo normal o un eructo patológico? Bueno, me has hecho una pregunta que me lleva a darte una respuesta que creo que puede ser útil. La mayoría de gente que se queja de gases, y ya hemos explicado cómo se manifiesta el problema de los gases, la mayoría de esa gente no tiene una condición patológica orgánica que implique ninguna gravedad. La mayoría de personas que nos consultan por el tema de los gases están relativamente saludables. No son personas que tienen una condición patológica seria. No significa, sin embargo, eso, que hayan pacientes de estos que tengamos que investigarlo más a fondo, porque tengan un reflujo, porque tengan una ulcera péptica o hasta por un cáncer de colon, que a veces llegan quejándose de gases. Pero la mayoría de gente que nos llega con el problema de los gases, lo que tienen es un mal manejo a la hora de masticar el alimento, de tragarlo. Hay gente que se traga los alimentos sin masticarlo, que come muy rápido, que con la prisa de la vida diaria, no se detienen ni a comer. Entonces, es orientación, es cómo comer, es qué comer, qué evitar si usted tiene problemas de gases. Entonces, tu pregunta, Manuel, no me he salido mucho. Si el eructo, el olor del eructo... Si tiene mal olor, si el fetor es un concepto que hay que tomar en cuenta. Es un dato a tomar en cuenta. El paciente que tiene un serio déficit enzimático, un problema digestivo serio, y especialmente cuando tiene lo que se llama una estasis gástrica, que come y el alimento se queda retenido mucho tiempo, ese individuo va a tener un eructo con hedor, un eructo maloliente, y eso nos debe orientar rápidamente. La respuesta será entonces que si usted eructa y percibe un eructo descompuesto de alimento como fermentado, usted tiene que buscar ayuda, porque eso está indicando que su digestión no anda bien, o que el vaciado de su estómago está muy lento, y el alimento se está quedando retenido mucho tiempo en el estómago. Así que hay que tener en cuenta cómo huele el eructo. Para no salirnos del olor, una flatulencia con mucho fetor, ¿también debe llamar la atención? Bueno, ahí la respuesta es que depende más del tipo de alimento. Volvemos a los alimentos. Ya hemos dicho que la principal fuente de gas en el intestino son los alimentos, y hemos dicho que los carbohidratos sobre todo. Pero también está demostrado que si usted consume muchas grasas de origen animal, ojo con la gente que gusta de comer muchas carnes, por ejemplo, si usted consume alimentos con mucha grasa, el proceso digestivo va a ser más lento, va a dar más tiempo a las bacterias que fermenten. Y usted va a tener un gas que probablemente no solo va a ser más sonoro, va a tener mucho mal olor. Así que el olor tiene mucho que ver con carbohidratos no digeribles, y también con grasa de origen animal en exceso en la dieta. Y decirte que se sabe por qué los gases huelen tan mal. Eso también ha sido estudiado. Se sabe que es el azufre contenido en los gases que usted expulsa, lo que le da ese mal olor. Especialmente el hidrógeno de azufre. Eso ha sido estudiado. Porque es cosa que no les he comentado, y si me permitiera, por favor, pasarles algunas imágenes. ¿De qué están compuestos los gases? ¿Cuáles son los gases en el intestino principales? Usted puede ver en la proyección, en la diapositiva. Los principales son el nitrógeno, el CO2, pero también tenemos metano en nuestro intestino. Metano, eso existe en el intestino, como gas. Y tenemos pequeña cantidad de oxígeno. Y qué bueno que es pequeña la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el metano y el hidrógeno son combustibles. Metano e hidrógeno en el lumen intestinal, dentro del intestino, si hubiera mucho oxígeno dentro... No tuviera un incendio adentro. Un incendio, una explosión. Se han dado explosiones en circunstancias muy particulares, aplicando algún procedimiento de electrocauterización al intestino, se han llegado a dar explosiones. Pero eso casi no existe. ¿Por qué? Porque hay muy poco oxígeno. Fíjate, si volvemos, por favor, a la imagen, fíjate que los principales gases, y ahí están en el slide, son el nitrógeno, el CO2, tenemos el metano, que es CH4, y el hidrógeno. De oxígeno tenemos muy poco, por suerte. Porque de otro modo, seríamos fuente de explosión frecuente. Y eso no existe. Así que, por ahí andan las cosas con el tema de tu pregunta y los gases, Manuel. No sé si tienes... El uso de la masticación como puerta de entrada trituradora de alimentos, que nosotros tenemos una cultura de no masticar, sino de ingerir y tragar, puede minimizar, en una parte importante, la producción de los gases. Eso es de lo más importante para evitar la cantidad de gas que llega al estómago. Porque al estómago, el gas que llega, es el que tragamos. Que ya hemos explicado qué factores influyen a que usted tenga más gas en tu estómago o tenga menos. La masticación es de los factores principales. Por eso nosotros le aconsejamos siempre a la gente. Mastique bien sus alimentos. Coma despacio, no coma muy deprisa. Y si usted tiene algún problema en la parte de su dentadura a la hora de masticar, visite su dentista, su odontólogo. Insistimos con las personas de mayor edad que tienen prótesis frecuentemente. Cuando la prótesis está floja, esta gente se la pasan como masticando. Y entonces, con ese masticar, tragan aire. Así que, la masticación es de los factores más importantes para evitar que entre un exceso de gas al estómago. Tu pregunta es correcta. La masticación es de los factores más importantes para evitar que el exceso de gas al estómago. La masticación es de los factores más importantes para evitar que el exceso de gas al estómago. La masticación es de los factores más importantes para evitar que el exceso de gas al estómago. Gracias.